¡Suscríbete al canal! ¿No vas a decir nada? A Sandra nunca le gustó esa mancha. Yo solo quería ayudarla. Y tú me echas la culpa de que le estén haciendo una biopsia. Si tienes la culpa o no, le va a decir el resultado de la biopsia. Mira, voy a ver qué tal va la prueba. Sandra, la paciente embarazada de cuatro meses a la que le descubrieron un bulto en el cuello, regresa al hospital para recibir el resultado de la biopsia. Quería presentaros al doctor Blanco, que es un compañero de aquí del hospital, al que le he pedido consejo para vuestro caso, porque ya tenemos el resultado de la biopsia. Bien, Javier. Pues el resultado de la biopsia confirma que el bulto que tienes en la zona donde te quitaron el lunar, pues es un... es un melanoma. ¿Qué es exactamente un melanoma? Cáncer. Los primeros signos de melanoma son cambios en la forma o el color de los lunares actuales. O en el caso de melanoma nodular, la aparición de un nuevo lunar en cualquier parte de la piel. Ante estos síntomas debemos acudir inmediatamente al dermatólogo. Y si decidimos eliminar quirúrgicamente un lunar, antes el médico debe hacer una valoración previa del mismo. Bien, antes de tratarlo, haremos una resonancia magnética para ver si se ha extendido. Pero... ¿eso puede afectar al embarazo? Verás, solamente podemos hacerte una resonancia, porque con cuatro meses de embarazo un TAC podría ser bastante perjudicial. El problema es que con la resonancia las garantías del diagnóstico son... son limitadas. Es decir, perdón, entiendo que con la resonancia no podemos saber la extensión total del... Del melanoma. Así es, sí. Pero podrán solucionarlo o no. Mila, déjalo, que ya has hecho bastante. ¿Lo han localizado a tiempo? A ver, a ver, la situación es bastante delicada. El melanoma, al haber estado oculto debido a la operación, pues ha estado activo demasiado tiempo. Así que solo queda esperar a los resultados de la resonancia. Perdóname. Ha sido culpable por el estúpido lunar. No te preocupes. ¿Cómo ibas a saber tú lo que iba a pasar? Demasi era un maldito lunar. ¿Qué te ha dicho el médico? Luego hablamos, no quiero que te preocupes. Y Lolo, ¿cómo está? Seguro que está muy grande. Siempre igual. Incluso ahora que te han dicho que tienes eso, no has cambiado nada. Toda la vida preocupándote más por los demás que por ti. Perdóname. Yo soy un desastre. Una irresponsable a la que le tienes que sacar las castañas del fuego. Y ahora madre soltera con un bebé. Lolo y yo no podríamos salir adelante sin ti. Nunca te había visto así. ¿Qué te ha dicho el médico? Nada. Escúchame, no quiero que te preocupes. Todo va a ir bien. De verdad. Ven aquí. Ha llegado el momento de tomar una decisión respecto al tratamiento de Sandra, la mujer embarazada y diagnosticada de un melanoma con mal pronóstico. Sandra, cariño. Lo siento, de verdad. No tenía que haberme ido así. Perdóname. No pasa nada. ¿Qué tal estás? No, muy bien. Pero gracias por preguntar. ¿Podéis pasar, por favor? Alfonso Sancho, te esperan extraños. Sabes ya lo que quieres hacer. Quiero que sepáis que os quiero mucho a los dos, pero... Voy a seguir con el embarazo. Sandra, cariño, por favor, no me puedes hacer esto, de verdad. Podremos tener más hijos en el futuro, dos, tres, cinco, los que quieras, pero no me hagas esto, por favor. Hemos tenido nuestros roces en el pasado, pero... Pero esta vez estoy de acuerdo con Albert. ¿Podéis dejar hablar? Yo no lo veo así. Creo que... En el intento egoísta de salvarme yo, pueden morir dos personas. Pero si tomo esta decisión, al menos me aseguraré de que una viva. Y la decisión es firme. Pero, Sandra, que si haces esto, te vas a morir. ¿Se lo puede decir usted, por favor? Me da igual si mi hijo va a vivir. Piénsalo bien. Quieres hacer esto para que tu hijo viva, pero lo vas a dejar sin madre. Y eso sí sobrevive. Haznos caso, por favor. Pues conmigo no cuentes. Para darte la mano mientras te vas marchitando hasta morir. ¿Te vas a marchar otra vez? Espero. A que tomes otra decisión. ¡Espera! Sandra. ¿Es tu decisión final? Sí. Vas a ser una tía estupenda. Lolo jugará con mano como cuando jugábamos nosotras, ¿te acuerdas?